¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! 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 Yo creo que... ...es fuerza tiene su premio y este es nuestro premio del día de hoy. Carlos Navarrete. Y agradecerle por... ...por el empeño y por la fuerza que le pusieron... ...para poder lograr esto. Falta mucho muchachos. No hay que creerla. Falta mucho. Hay que celebrar hoy día sí, el triunfo... ...porque hemos campeonado bien, exitosamente. ¿Listo? Gracias a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Uno! ¡Vale, carajo, vale, vale! ¡Vale, todo bien, todo bien, todo bien! ¡Muy bien!